¡Ey! ¡Ramónigos! ¿Qué tal? Pues... Yo por aquí, por Canadá, que es lo que toca Y nada, eh... Nos habían pedido que nos cagásemos Aquí a un conde No sé qué Esto ya un jodido, es lo que viene Esto no se me pasa, llevo ya una semana o más Más de una semana llevo ya Y nada, vamos a ver Que tal sea esto de Canadá y a ver si puedo ya Que las chicas se unan nada a mí Una puta vez Y que gocemos todos Y déjame ya, perdón los cojones Primero vamos a ir abajo ¡Papá! Tío Hay que matarte, ¿no? ¿Creo? Ah, es un ejército, hijos de puta Bueno, nada A darte de dos, tíos A ver si te afecta esto mucho Estos sonidos, tío Son la polla ¡Cuzgar al finis, tío! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Hijo de puta! Hasta, 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 hasta ya Está acabado Hostiazo Y desesperado y ya está ¡Cobreón! La puta que le parió ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Estás muerto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! pero nunca sabrán que estoy vivo por favor, toma estos testículos malos y le diga al príncipe que es mío lol coger testículos y acabar con el obispo hostia, yo quiero acabar con el obispo príncipe he matado al cura me vas a dar amor amor de príncipe si y ya esta rápido, debes hablar con el duke de vancouver él puede ayudarte a llegar a los catacombs de quebec dame al duke esto ahora! uy que guarrilla vuelve a dar más vueltas que monja de diáolas supongo que serán estos estos son los monjes terrasis de filas que no? a ver y tal que si que los hacer todos coño y 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 110 loco y y y y y y y hay que liberarte hijo de puta y 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 a ver cómo va esto en las mujeres se presionan entre ellas pero después se perdonan porque son muy amigas y son muy hijas de putas todas entre ellas y 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 My three Nazi cow minions will take care of you. Whatever. I should have started this sooner. Hold on. It's almost there. You're going to get it, you guys, fucking raider. Vale, vale, vale. Solo es una vaca, solo es una vaca. Está bien, está bien. Está bien.